Seguimos en la revista Frecuencia 12 en esta emisión del lunes y ya recibo a nuestra primera invitada del programa, la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la dirección provincial de salud pública. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Antes de iniciar el diálogo con la doctora Kenia, quiero a nombre de Leticia Méndez agradecer la presencia de la doctora en este programa y voy a leer las primeras líneas de un mensaje que hizo llegar esta televidente. Dice, buenas tardes. Un cordial saludo para todos ustedes que mantienen a todo el pueblo de Granma informado. El aplauso y el reconocimiento de toda la comunidad Máximo Gómez para el personal de la salud que con tanto amor trabajan para combatir el COVID-19. Y en especial para la doctora Kenia. Gracias a Leticia Méndez de la comunidad Máximo Gómez en este municipio de Bayamo. Doctora, una actualización de la situación epidemiológica de la provincia. Granma continúa con solo 10 casos positivos al COVID-19. Así mismo, Yonel. Ya hoy hace 14 días que Granma no reporta casos confirmados y nos mantenemos con los mismos 10 casos. 10 casos que han evolucionado satisfactoriamente. No tenemos ningún crítico, no ha habido ningún fallecido. Y hoy mantenemos 292 pacientes ingresados en los diferentes centros de aislamiento que tenemos creado para este fin. En la jornada anterior, en la sesión del Consejo de Defensa, el doctor Rosmer Vidal decía que dentro de las personas ingresadas o aisladas se encuentran 27 trabajadores de la salud pública que estuvieron trabajando con las personas sospechosas, con los enfermos. Y como parte de las medidas también, estos trabajadores están aislados. Un total de 27 trabajadores de la salud, pero su estancia transcurre sin ningún tipo de problema. Están bien y, por supuesto, mantienen comunicación vía telefónica con la familia. Es de las medidas también que hay que reconocer para la protección al personal de la salud. Así mismo, Agionel, ya de este grupo de trabajadores, ya los primeros 19 ya salieron del aislamiento. Ya están en su casa disfrutando con su familia, su bien merecido descanso, porque fueron los que iniciaron esto, los que tuvieron contacto con los primeros casos sospechosos y confirmados. Todos, afortunadamente, ninguno enfermó, ninguno tuvo ningún problema de salud, se vigilaron, cumplieron con su vigilancia, cumplieron exitosamente su labor. Y hay que destacar que todos han dado el paso al frente para volver de nuevo a trabajar en estos centros, si fuera necesario, con mucho altruismo, con mucha valentía, que creo que es digno de destacar. Ahora, doctora, se hace énfasis en la percepción del riesgo de la población, que todavía sigue siendo bajo. Se adoptaron nuevas medidas desde el sábado, cero circulación de coches, cero circulación de bicitaxis, no circulan los mototaxis, tampoco los ómnibus urbanos, no hay movilidad, al menos con ómnibus entre los municipios. Y aún así, todavía hoy, en la mañana, hay muchas personas en la calle. Esto, por una parte, y quisiera que usted se refiriera a ello, pero por otra parte, estamos rodeados, provincias que se han ido disparando, vamos a llamarlo así, en el número de casos positivos. Holguín está ahí, a 70 kilómetros de nosotros, y en esta jornada reportó 17 nuevos casos. Santiago de Cuba, con contramaestre, que tiene también casos positivos al coronavirus COVID-19. Por lo tanto, se hace imprescindible extremar las medidas en el control de frontera y evitar la movilidad de las personas. Sí, Junel, así mismo. Lamentablemente, vemos cómo la percepción del riesgo en la población ha ido disminuyendo cada día. Sigue la movilidad de las personas de manera innecesaria, indiscriminada. Yo hoy, antes de venir para acá, daba una vuelta por la parte norte de Bayamo, y es como si no estuviera pasando nada. Digo lamentablemente, porque ahora más que nunca hay peligro. Erróneamente, las personas pueden pensar que la provincia está tranquila, que no ha pasado nada, que ya todo pasó, que no hay peligro. Estamos en el peor momento, en el momento más peligroso. Basta con que llegue a la provincia nuestra una persona portadora del virus, que puede ser asintomática o no. Lo que se está viendo es muchas personas positivas asintomáticas, que es lo más peligroso, y desencadena una gran transmisión en la provincia. La movilidad, repito, se ha mantenido. Tenemos puntos en frontera, y a través de estos puntos, yo les voy a poner un ejemplo. Ayer arribaron a Granma 153 personas procedentes de otras provincias, que de esas personas que arribaron ayer, tuvimos necesidad de ingresar 6 personas, porque vienen de lugares donde hay problemas, de lugares que tienen eventos de transmisión. Y personas de estos, ayer se ingresaron 7 personas como sospechosas con sintomatología, y la mayoría de ellas procedentes de otras provincias. Por eso es tan importante hoy no ocultar sintomatología. Declarar la presencia en la familia responsable de si me llegó un familiar que se le fue, se fue, no se chequeó en frontera, porque fíjense, el control de frontera está tomando los datos generales de los pacientes, carnet de identidad, dirección, le toman la temperatura, se le está dando a las áreas de salud para que inmediatamente vayan y hagan el control, y esas personas tienen que cumplir un aislamiento dentro de la vivienda si no tienen síntomas. Si tienen síntomas, van directo para un centro de aislamiento. Pero en el caso de que eso fallara, porque puede haber brechas, las personas están obligadas, el que llegue de otra provincia, a comunicarlo de inmediato a su consultorio, a reportarse, a decir, yo vine de La Habana, yo estaba en Contramaestre, yo estaba en Holguín, yo estaba en Artemis, en Mayabeque, para inmediatamente desencadenar el control y la vigilancia. Para que los televidentes tengan una idea, para que sepan lo importante que es quedarse en casa, para que se percaten de lo peligroso que es estar en la calle. Más de 150 personas entraron ayer a Granma. ¿De qué lugares, Kenia? Bueno, aquí entraron personas de Santiago de Cuba, de Holguín, de Matanzas, de La Habana, de Mayabeque. Y todas esas provincias que acaba de mencionar Kenia son de los territorios que tienen altos números de personas positivos al COVID-19. Usted ve qué importante es que se quede en la casa. Usted se percata que los últimos casos, la mayoría que han estado dando positivo, no tenían síntomas, eran asintomáticos. Entonces, ¿por qué andar en la calle? Y por otra parte, vale la pena reflexionar. Si yo tengo familia en esas provincias, ¿por qué van a venir a visitarme ahora? Este no es momento para hacer visita. Este es momento para quedarnos en la casa. Ya habrá tiempo, cuando salgamos de todo esto, de ir a visitarnos, de abrazarnos, de besarnos y de hacer lo que hacíamos antes. Ahora, no es tiempo de eso. Entonces, por eso es importante saber que el peligro está ahí, delante de nuestras narices y tenemos que verlo. ¿Algo más, doctora? No, no. Como siempre les digo, mi consejo, mi recomendación es el aislamiento social. Es lo único que puede contener la cadena de transmisión. El aislamiento social y acudir tempranamente, de inmediato, cuando aparezca la primera sintomatología, a su médico de familia. Bueno, doctora, un compañero nuestro que está recuperándose en su casa, José Guevara, que no tiene nada que ver con el coronavirus. Un accidente en la motorina lo tiene de reposo. Me pregunta que a cuántos de los pacientes de los 10 positivos de granma ya le han dado de alta. De alta solamente está el francés. Porque el resto de los pacientes nuestros, cuando se les fue a dar el alta a los 15 días, que se les tomó la muestra, volvió a dar positiva la muestra. Significa que todavía tienen una carga viral importante que no les permite salir, porque aunque ellos estén asintomáticos, ellos sí pueden transmitir la enfermedad. Gracias, doctora, por esta explicación. Gracias, José, por estar viendo el programa, mi hermano. Y a reposo, recupérate para que pronto estés acá con nosotros. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más.